Hola muy buenas Xmanacol, bienvenidos acá de Experimentos Caseros Hoy vamos a hacer huevos fritos de colores Ah, y no os perdáis el final del vídeo porque tenemos una noticia que deciros Para ello necesitamos una batidora de Arquímedes Un limón 4K, media lombarda y un par de huevos Lo primero que tenemos que hacer es trocear la lombarda Después de darle un buen meneo Para esto utilizamos el cuchillo rojo Qué bonita es, preciosa Tenéis que cortarlo en trozos chiquititos Chef Mayden, en la cocina Yeah, ahora os voy a enseñar una técnica especial de Chef Mayden Para cortar todos los trocitos pequeñitos ¿Veis? Y ya está Y de paso llenar toda la mesa Gracias Mayden Preparamos la licuadora e introducimos toda la lombarda dentro Y le damos caña Y así es como tiene que quedar Para ayudar un poquito a que se licue Le hemos ido echando pues agua en pequeñas dosis Así que dejamos esto apartado A continuación echamos un huevo en cada plato Ahora tenemos que preparar una botella Porque os vamos a enseñar un truco para separar la yema de la clara Tenemos que apretar la botella para que salga todo el aire Poner la boca de la botella justo en la yema Y soltar Y hacemos lo mismo con el otro Y una vez hecho esto apartamos las yemas El siguiente paso es mezclar la clara con el jugo de lombarda Así que lo vamos echando con mucho cuidado Con mucho cuidado Y lo removemos bien Como veis se va tornando verde Y al otro le vamos a echar jugo de limón aparte Y removemos Bien pues ya tenemos todos los ingredientes preparados Como veis uno ha quedado más verdoso Y el otro más lila O morado ¿Eso es azul? ¿Eso es verde? O sea azul océano O verdoso O sea azul totalmente No hay ningún verde Como veis son unos colores geniales Así que a continuación Nos vamos a la cocina A preparar estos alimentos Una vez en la cocina Ponemos a calentar la sartén Y echamos aceite Una vez notemos que el aceite está caliente Tenemos que ir echando La clara de los huevos Y echamos el otro color Una vez ya estén los dos colocados Vamos a echar cada una de las yemas en su color Una por aquí Y otra por aquí Una vez veáis que ya estén bien hechos Esto dependerá de vuestros gustos Pues los sacamos Y este es el resultado Como podéis ver el color es genial Este ha tornado un poquito más a verde Y este un poquito más lila Que es azul Que esto no es azul Que ahora hay con verde es azul Que esto no es azul Que es azul Que lo pongan en la cuesta Es azul o es verde El caso es que si nos fijamos en la clara Por la lombarda no se ha llegado a hacer de todo Es más como un revuelto Mmm carico Bueno como veis aquí tenemos preparada nuestra comensal Para que pruebe esta delicatessen Así que una de dos O están muy buenos o están muy malos Lo que es el experimento ha funcionado O sea tenemos jugos de colores Pero está bueno o no Natalia adelante Me he preparado aquí un vasito de agua Un poco de pan Y un buen tenedor Así que con un poco de sal que ya tiene Voy a probarlo ¿Por dónde empiezo? Por la yema o por la clara? Vale Voy a probar la azul Porque es azul Me tiembla en la mano y todo La textura es que se deshacen O... Huele un poco a pedo Así de primeras Está malo Luego ya Llega el sabor del huevo Y no está mal Pero de primeras Encima está frío ¿Por qué está frío? Está congelado te lo juro Que te ríes tú A ver Voy a probar el trozo morado Uy este sí que está bien hecho Sí También huele un poco mal Vale mucho a lombarda Si queréis probar esto en casa Lo más recomendable es que os guste la lombarda Porque si no hay un problema Bueno como veis Como experimento de ciencias Está muy bien Pero como desayuno No lo recomiendo Eso sí Si os gusta la lombarda Probadlo porque os va a encantar ¿A quién le gusta la lombarda? No sé El caso que es un alimento muy saneote Saneote Y bueno antes de nada Tenemos que deciros una noticia Muy importante Nos vamos A Argentina Porque vamos a estar en el Club Media Fest Que se celebra el 10 de diciembre Así que os esperamos a todos allí Porque vamos a preparar un show Un show De experimentos Madrejita Que estamos seguros que os va a encantar Así que no te pierdas el vídeo Que te dejamos aquí De detrás de las cámaras Si aún no estás suscrito Pues por aquí te dejamos el botoncito Y tampoco te pierdas Este otro vídeo De Eus Caseros Kids Y este que seguro Que te va a encantar Seguro a ti Así que pásate por todos ellos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós